Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarando Instagram, un video en donde nos muestra que transita por la carretera que sale de Cartagena, parece ser que por el mensaje que acompaña a la publicación todo indica que la cantante se despide de la heroica, en donde estuvo por unos días acompañando a su padre William Ibarak que fue operado recientemente en el hospital Marina del Mar de una cirugía muy delicada, parece ser que Shakira se devuelve a Miami aunque no está confirmado si se regresa a Barranquilla, su ciudad natal con su madre Nidia Ripoll, lo más reciente que compartió a través de sus redes sociales Shakira Funtwips en donde agradecía al hospital Serena del Mar por la atención que ha tenido y recibir a su padre en sus instalaciones, al Dr. Jaquín, su equipo y todo el personal médico, luego también se refirió a sus seguidores quienes siempre han mostrado el apoyo en la situación de Don William, por apoyar el sistema de salud colombiano, gracias por reconocer a los excelentes profesionales y a todo el personal médico colombiano que día a día se preparan mucho mejor para darnos una mejor atención médica, siempre tan humilde apoyando a tu país, infinitas bendiciones para tu papito y familia Shak, seguimos en oración por su salud, cuando menos piensas sale el sol, que todo vaya bien con tu papi, escribieron algunos fans, que piensan mis amigos y seguidores, déjame saber tus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!